Desde las 12 de esta noche y hasta el domingo queda abierto el dispositivo especial de seguridad que pone en marcha la Policía Local de Coim con motivo de San José y que se desarrollará principalmente en el entorno de Río Grande. Tenemos preparado por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Local, conjuntamente en un trabajo de coordinación que venimos realizando durante todos estos años para prevenir los accidentes, previdente, prevenir los riesgos que podamos tener en la zona del Río Grande. Son controles de alcoholemia, seguridad ciudadana y, por supuesto, el tema de contraincendio. El dispositivo contará con hasta ocho agentes atendiendo los controles de alcoholemia, pero además se realizarán rondas de vigilancia en la zona del río y se mantendrán los servicios habituales en el resto del municipio. Aproximadamente en los controles preventivos va a haber entre seis y ocho agentes entre Policía Local y Guardia Civil y después nos podemos olvidar que tenemos una población bastante importante donde se harán rondas de vigilancia y continuaremos con el trabajo rutinario y diario. Desde la Policía Local de Coim se han querido hacer una serie de recomendaciones para que todos disfrutemos de un fin de semana festivo en el que no se produzcan incidentes. Lo importante es que los ciudadanos que vayan a celebrar esta festividad que disfruten con sus amigos y sus familiares en un día tan especial y tan indicado como este fin de semana y que eviten esa conflictividad para, de alguna forma, convivir y estar en un ambiente totalmente agradable. Los menores de 16 años en la disciplina.